Hola coleguitas de pesca, espero que se encuentren todos muy bien. Estamos en esta fecha un poco complicada con el paro de los camioneros. Así que está un poco difícil la cosa. Bueno, yo me encontraba en tema de vacaciones, estaba viajando a Iquique. Con planificación de ir acampando en algunas playas, así que estaba un poquito preparado para este tipo de situación. Claro que igual quedamos aquí parados casi en la entrada de Iquique. Allá se puede ver Iquique, en este sector que se llama Playa Blanca. Acá encontramos una playita bien apta para acampar, así que aquí llevamos un par de días quedándonos. Y mientras se abre la ruta, hay Iquique, así que aquí estamos aprovechando de descansar un ratito. Obviamente, ando con mi equipito, saque la caña que es como más polivalente, que es la caña más estándar, es la Triple Cross Wind. Esta lanza de 10 a 28. Pero como he dicho anteriormente, es una caña que es bastante ligerita, de hecho puedo utilizar los Iquique de 10 gramos bastante bien. Moverlos bien, tiene bastante sensibilidad. Y por otro lado, tiene bastante tolerancia, porque lanzo sin ningún problema el Iquique de 40 gramos, entonces tengo sensibilidad para estar llenando de agua acá. Ando sin chana. Así que, súper polivalente la caña, para todo tipo de situaciones. Cuando necesito buscar, no sé, andan monitos cerca de la costa, entonces necesito distancia. Le pongo un Iquique y estoy logrando casi 70 metros con esta cañita, con este equipo. La caña es de 2.50 aproximadamente, la línea que estoy usando es de 16 libras, también bastante apropiada para el equipo. Y el carrete es un Stradic C3000. Así que, este es mi equipo ligero que tengo para hacer pesca ligera. Y, como les dije, muy apto para todo tipo de condiciones. Ahora está atardeciendo, así que, voy a ver si se activa el pique de cabrilla y de algún otro pececillo que ande por ahí. Voy a lanzar señuelos minos, señuelos duros. Y eso, ahí voy a ir probando, con GIC o en caso de cualquier cosa. Así que, ahí vamos a ver cómo nos va en esta jornada de pesca. En el paro de camioneros. En el paro de camioneros atu Schweinegger. En el paro de camioneros. akin. ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Venga, 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 venga. Venga, pique, venga. Venga, venga, pique. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga. Venga, 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 venga. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Espesadito! ¡Espesadito! ¡Ni lo traigo! ¡Mira! ¡No tiene que haber sondeado por ahí! ¡Mira la caña! ¡Cómo se va a un lado! ¡Ya! ¡Espesado! 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 ¡Ya! ¡Lo vamos a ir cansando de a poquito! ¡Caña para arriba! ¡Caña para arriba! ¡Para irlo subiendo! ¡Está lleno de rosca a este lado! ¡Así que! ¡Hay que tener cuidado! ¡Ya! ¡Parece que se echan todo ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cabrillonazo! ¡Ahí está! ¡Cabrillonazo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No tengo que arrancar a tanto! ¡Ya! ¡Vamos a subir! ¡Ya está cansado ya! ¡Ojojojojojo! ¡Uy! 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 ¡Cacha! ¡Cacha! Me desporté el mango, weón Ahí, un poquito más, ya Voy a mover cabrillas Donde están las cabrillas, weón Aquí estampo, ¿no? Eran cabrillas Vamos por otro, vamos por otro Vamos por otro, juro que tenga que señalarlo ¡Gracias! Ya, tiene que quedar poquito. Ya, tiene que quedar poquito. Ahí tengo otro. Ahí tengo otro. Este le apreté un poquito más el freno, así que no saca. Igual saca, igual saca. Están grandecitos aquí las cabrillas. Ya, bueno. Ya. 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 Gracias por ver el video 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 Y esta chiquita Esta chiquita Se va al agua No la puedo acercar tanto Y esta chiquita